Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si es tu primera vez te invito a que te suscribas y le des like a este contenido que es nuevo se llama tactical monsters vamos a ver unos gameplays con algunas cartas que me he ganado y he subido de nivel este juego consiste en turnos es como más o menos el ajedrez puedes ir moviendo tus fichas hacia adelante también las podemos ver hacia atrás puedes hacer ataques de larga distancia y puedes hacer ataques de corta distancia todo depende de las características de las cartas que tengas en tu mazo yo por por lo general siempre tengo uno o dos que atacan de lejos y tengo uno o dos que atacan de cerca aquí voy a invocar a un monstruo se llama frost tiene un ataque especial a mí me gusta usarlo porque bloquea el camino voy a utilizar también a dilly con su flecha de largo alcance vamos a esperar a ver cómo se mueve aquí la maleza todavía sigue afectando al oponente frost vuelve a atacar va a atacar aquí con esa esa es el ataque que les digo que bloquea el camino el todo sucede muy rápido realmente como están viendo aquí están los ares que se están moviendo intenta al enemigo intenta ir por mi carta legendaria pero tengo otra vez oportunidad de atacar con dilly desde lejos lo sigo haciendo voy a intentar asesinar o destruir esa carta que está a mano derecha y a truth lo destruyen atacando frost lo voy a atacar acá y voy a terminar de destruir a esta tortuga con el ataque especial de truth y lo voy a rematar con el ataque especial de ares lo voy a llevar acá hacia la muerte y pues ya más o menos esto es lo que más o menos es un gameplay acá con este juego como les digo depende del poder y del nivel de tus cartas y de los ataques que tengan tus cartas todos tienen distintos ataques mágicos todos tienen distintos habilidades vida y también tienen daño así que si te gustó el vídeo te invito a que le des like descargues el juego y te vayas uniendo a esta comunidad que va a ir poco a poco a poco creciendo si te metes y ves el ranking hay bastantes bastantes latinos inclusive de venezuela hay bastante gente así que un saludo y nos vemos en una próxima oportunidad y